Yo creo que en realidad el modelo propuesto es muy ambicioso, una macroescala de conocimiento libre que cambie la economía a nivel de país es algo utópico, digámoslo así, pero en el contexto que lo dijo Michelle es un lugar donde queremos ir, donde queremos avanzar y hacia lo cual queremos construir. ¿Por qué es importante? Porque básicamente la economía está migrando hacia la parte del conocimiento, todo está yéndose hacia allá y porque ese conocimiento no solo es un producto, un servicio, un bien de mercado, ese conocimiento también es la materia prima bajo la cual nosotros podemos extender nuestras herramientas para construir un mundo diferente, un mundo mejor. El momento en que nosotros trasladamos esa posesión del conocimiento de las grandes corporaciones, de los gobiernos a la gente, la lógica detrás de ese conocimiento también cambia y nosotros podemos evidenciar en eso en la maquinaria libre, por ejemplo, una preocupación mucho más grande por el ambiente sin querer, porque la hacen para que dure la maquinaria, ¿no es cierto? La hacen a un bajo costo. Entonces eso tiene repercusiones en el ambiente que no fueron planificadas inicialmente, pero que son importantes. Tratan de integrar a la comunidad en estos modelos cooperativos donde una persona por tener discapacidad, por ser de la tercera edad, usualmente es excluida del mercado, pero cuando la comunidad es la que maneja esto, tenemos procesos distintos. Y si nosotros pensamos a futuro con toda la tecnología yendo rápidamente con todos, un aumento de la producción con cada vez menos empleados, si la comunidad no tiene el poder de decisión sobre su propia vida, sobre sus herramientas, sobre qué hace con el conocimiento, estamos yendo a un futuro muy distópico, un futuro que nadie de ustedes quiere. Entonces yo creo que dentro de ese espíritu es importante que todos y cada uno entiendan esta paradoja, entiendan la oportunidad que esto implica y entiendan que esto es extensible a toda la raza humana. Entonces yo sí los invito mucho a participar dentro de la comunidad, sea leyendo los posts, hay posts invitados en la página web donde ellos pueden expresar sus preocupaciones. Entonces está la wiki, donde incluso después de la investigación va a estar todo disponible y la gente puede aportar, puede comentar, puede dar sus casos de estudio. Y esperamos que esto trascienda el evento que mencionaste en mayo para que sea una investigación continua, para que sea un think tank o varios, para que sea un instituto o varios, de donde nazca una nueva institucionalidad que defienda el conocimiento como un bien común. Yo creo que es importante entender que incluso más allá de eso, este es un proceso de evolución social, donde la gente ha venido haciendo esta demanda continuamente en pequeños espacios, tal vez con nuevos modelos de negocio, tal vez con un nuevo tipo de maquinaria, tal vez con un nuevo software. Y luego eventualmente ha emergido una fuerza global que está defendiendo todo esto, que está proponiendo incluso nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de propiedad, como bien ha dicho Michelle. Y esto se da porque el estar conectados nos permite tener un nuevo tipo de inteligencia colectiva que antes no teníamos. Y hace poco discutíamos de, bueno, y en este nuevo discurso global de revolución, ¿quién es el nuevo dios? ¿Quién es esa persona que nos inspira a hacer algo mejor? Y en este caso es toda la humanidad que está finalmente siendo conectada y que puede ver sus limitaciones en una nave espacial que está con recursos cada vez más escasos y con una tecnología cada vez más impresionante. Y parece que no estamos tomando el rumbo adecuado.